...es una lejerita, ese parece el de ronco y el amor dijo que ahorita tú quieres que no ha sido el de ronco Alí lo jugó, alí lo jugó, alí lo jugó Es un vero me lo quito y me lo pongo Alí lo jugó, alí lo jugó, alí lo jugó Es un vero me lo quito y me lo pongo ¡Oye! 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 Baja la dirección del maestro Alberto de la Rocha Maestro que bárbaro